¿Se acuerdan un poquito de lo que estuvimos hablando el otro día? Las características que tenían que tener los líderes de vivamiento y de crecimiento. Amén. A ver, busquen los machetes los que estuvieron escribiendo. ¿Cuáles eran las características? La primera característica es justamente ser líder. Amén. Es el arte de dirigir un grupo y ponerlos con buen ánimo, tenerlos bien unidos. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de liderar. Amén. Los líderes muy pocos tienen un carisma natural. Los líderes se forman, se hacen. Y con la unción del Espíritu Santo, vos sos un líder sí o sí. ¿Cuántos me dicen amén? Segundo, hay que tener un corazón de pastor y pastorear a nuestra gente. La tercera característica, ¿cuál era? Ser, a ver si alguno se acuerda. Un perito arquitecto, es decir, tener la capacidad de analizar muchas situaciones al mismo tiempo, poder analizarlas, poder resolverlas, poder tomar esas decisiones correctas, aún en el área legal, en el área de la construcción, amén, y llevar adelante tu red, tus células, tu iglesia, tu ministerio, amén. Tenemos que tener esa capacidad constructiva, no para construir únicamente, sino para todo. Es decir, analizar las cosas, ver las situaciones, amén, y poder ir resolviendo hasta que se vaya edificando tu ministerio. Es decir, no podemos decir, bueno, yo lidero a la Bartola, no. Sino bien organizado, analizado, planeado. Y para eso, algo que yo no les dije, es que los líderes tenemos que tener plan estratégico. No podemos andar a la Bartola y hacer el ministerio a la Bartola. Cómo salga esta semana, cómo salga el culto, cómo salga... Bueno, yo hago el discipulado y bueno, y de ahí Dios me irá guiando, ¿qué hago? No, 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 tenés que tener un plan estratégico. ¿Qué es tener un plan estratégico? Es tener una visión, por ejemplo, la visión que te estuvieron presentando el primer día los pastores bovios. Es decir, es un plan de trabajo, ¿qué hago? Bueno, tengo que discipular, voy a trabajar con células, entonces tengo que levantar líderes de células. ¿Cómo levanto líderes de células? Y bueno, lo primero que tengo que hacer es empezar con escuelas, bautismos, encuentros de sanidad, de liberación. Un encuentro de sanidad y de liberación equivale a más de un año de creyente. Así que fíjese que conviene hacer esos macro, esos encuentros de sanidad y de liberación. ¿Cuántos me dicen amén? ¿A cuántos le gustan los macros? Perdón, los encuentros. ¿Cuántos le gustan? Muy bien, son hermosos. Yo los vengo haciendo hace, no sé, 20 años, 15 años, los veo, los como hacen y todo. Y sigo amando este momento de los encuentros porque son san liberadores, son hermosos. Pero tengo que tener un plan. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a levantar? ¿Cómo voy a discipular? ¿Qué les voy a enseñar? Y estoy, tengo una guía de trabajo de lo que tengo que hacer. Bueno, ahora vamos a hacer el ABC y después vamos a ver cómo sale todo eso. Y vamos a seguir con escuela en nivel 1. Y después vamos a ver qué hacemos si seguimos con DOGO, empezamos de nuevo. No, 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 no. Decirle no, decíle al lado. Así no se trabaja. Hay que ser planificadores. Tenemos que ser estratégicos. Hacemos esto, hacemos aquello, lo planificamos, nos sentamos. Si eres en una mesa, en un escritorio, un grupo, vos con tu esposa, no sé. Pero planificás, armás una estrategia. Diga conmigo, estrategia. Plan de trabajo. Diga conmigo, plan de trabajo. ¿Cuánto me dicen amén? Tengo que tener ideas nuevas. Y en ese, escúchame, para tener una estrategia y llevarla adelante, hay que tener una fe y una convicción en lo que estás haciendo. Porque si vos haces a la Bartola y, bueno, a ver, si sale, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu convicción? Así nadie te va a seguir. Si ni vos estás convencido, menos vas a convencer a los otros. Vos tenés que estar convencido de que va a funcionar. Y que decís, bueno, yo en estos cuatro meses quiero abrir 20, 25, 50, 100, no sé cómo le va la fe. Voy a trabajar y voy a levantar esas células, esos maestros, esos líderes. Bárbaro. Pero vos tenés que estar convencido. Si no, no le vas a convencer a nadie. Si sos un líder de células, decís vamos a llenar la célula, pero vos no estás convencido de eso. La fe mueve montañas. Y la fe, la convicción, tu seguridad, hace que la gente también crea en vos y te siga como líder. Señor, ¿por qué hablamos tanto de liderazgo en este Congreso? O sea, señor, tanto de liderazgo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la gran cosecha final. Estamos en los tiempos de la gran cosecha final. Y si no tenemos obreros, la cosecha se puede malograr. Acá en Chaco, no sé si pasó en otros lugares, pero acá en Chaco, hace unos años atrás, poquitos, tres, cuatro años atrás, cinco quizás, pero no. Hubieron campos enteros que se pudrió la cosecha. ¿Por qué? Porque no había cosecheros. Acá se cultivaba mucho el algodón, los frutales, y no había cosecheros. ¿Por qué? Y porque al gobierno le empezó a dar planes. Entonces, como habían planes, no querían ir al campo a cosechar. Y el campo, en los tiempos de las cosechas, se valen de las personas que vayan a cosechar. Hubieron campos donde salían en los diarios las fotos de las cosechas pudriéndose, porque no había personas para ir a trabajar. Entonces, necesitamos levantar obreros en nuestras iglesias, en nuestras células, en nuestras redes, mentores. Necesitamos levantar obreros. Y cada uno hace la cosecha que le corresponde. Y cosechamos de esa manera miles de diez miles, de cien miles, de millones, para el reino de Dios en esta última cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Viene un tiempo de avivamiento. Si usted no me cree, se va a comer una pared de aquí en más. Pero si usted me cree, si usted en serio está creyendo de que esta es la última cosecha, usted va a reaccionar. Y va a decir, necesito levantar obreros. Necesito. Necesito tener líderes. Necesito levantar esas personas que me van a ayudar a ir a levantar la cosecha. A ir a buscar a esas personas nuevas. A ir a evangelizar y a traer esas personas para Jesucristo. Necesitamos obreros. Decirle al lado, necesitamos obreros. Decirle, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? A ver. Yo quiero ver sus manitos. Sea sincero. El que no está convencido, no levante la mano. Bien. Estamos, entonces. La mayoría está convencida de que estamos en los últimos tiempos. Perfecto. En los últimos tiempos va a haber mucha persecución, mucho ataque del anticristo, pero también hay un gran avivamiento en el pueblo de Dios. Hay un gran avivamiento y una gran cosecha final. Pero para cosechar tenemos que tener cosecheros. Tenemos que levantarnos todos como los obreros de los últimos tiempos. Entonces necesitamos iglesias llenas de obreros, mentores que tengan la visión de levantar líderes, de levantar maestros, de levantar gente que me va a ayudar a llevar adelante la cosecha. Me dicen amén bien fuerte. Si vos tenés una estrategia, tenés que estar enfocado en eso que querés lograr. No te pongas a hacer cosas raras o cosas que no colaboran o no suman al plan que vos tenés. Hay muchas cosas hermosas que se pueden hacer en una iglesia. Pero fíjate qué es lo que está sumando a tu enfoque y a tu estrategia. Hay que enfocarse. ¿Querés ganar 500 personas para Cristo? Bueno, enfócate en eso y no hagas ninguna otra pavada. Perdónenme la expresión. Pero a veces, no sé, nos ponemos a... No sé, a ver, no quiero ofender a nadie. A veces nos queremos hacer tareas extras. Nos dedicamos a hacer delantales para los viejitos. Toda la iglesia trabajando. A ver, si vamos a atender los geriátricos, vamos a ir a atenderlos, pero con un propósito. Acá atendemos geriátricos, pero con un propósito. Los líderes que van al geriátrico van a ayudarlos, a consolarlos, le hacen encuentros, le hacen encuentros de sanidad interior y liberación, le hacen células, le hacen ABC, le hacen escuela de líderes y están felices. Todo colabora al enfoque que vos tenés. me dicen amén. Si haces comedores infantiles o haces un trabajo infantil, acá hay personas que tienen jardines cristianos, primero, segundo, tercer grado cristianos. Hay un ministerio precioso de unos hermanos que están trabajando con gente diferente, con discapacidades diferentes. Todo con un propósito. Me vino, me llegó una hermana diciéndome que tiene carga por la gente con capacidades diferentes. Y veía un amor en ella, veía un amor en ella y en su esposo impresionante que realmente me conmovía la ternura con la que ellos presentaban el ministerio. y le digo, ¿cuál es su palabra? ¿Cuál sería su objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr? Más allá de atenderlos y amarlos. ¿Qué más? Y me dice, me dan un versículo y me dice, Jesús en Lucas, creo que es 14, le manda afuera y le dice, anda a buscar los mancos, los cojos, anda a buscar a los discapacitados porque ellos tienen que conocer la salvación. Ellos necesitan también la salvación. Pero lo dijo con tanto amor, con tanta convicción que le dije, Mariela, metele, yo te apoyo, trabajá. Entonces, hace reuniones, hace células con ellos, tiene una escuela, tiene una escuela para ellos, hace células con ellos trabaja con los padres, le hace células a los padres, le hace toda la visión y la estrategia de evangelismo a todo lo que ella puede lograr en esa área. Todo está enfocado a la visión, todo está enfocado a las células, todo está enfocado al discipulado, todo está enfocado a la escuela de líderes, todo está enfocado a que hay que levantar obreros para que vayan a predicar. es como se debe trabajar cuando vos tenés una estrategia. Si no tenemos una estrategia, hacemos un poco de todo, pero no llegamos a nada. ¿Cuántos me dicen amén? Todos los lugares donde uno ve crecimiento, aún en lo secular, es porque tienen estrategias, manejan pasos, planes, etapas, periodos, temporadas y trabajan en esa dirección. Nosotros tenemos que aprender a ser... Cristo fue estratégico, Pablo fue estratégico, Dios fue estratégico, como dirigía al pueblo del Antiguo Testamento. Vayan acá, vengan acá, párense, acampen acá, párense, vamos para allá, vamos allá, hay una piedra donde van a comer, vamos para allá. Josué, cómo fue dirigido, estrategia. Vemos cómo Dios habló con Gedeones, es decir, podemos encontrar miles de momentos en la Biblia donde el Señor ponía estrategias, ponía un plan de trabajo, ponía un plan para la conquista, tenían que ganar, tenían que vencer a sus enemigos, bien, este es el plan, hagan esto. ¿Cuántos entienden y me dicen amén? Aleluya. Y después teníamos que tener el Abba, ¿se acuerdan cuál era el Abba? Anacaso, hay que tener Viaso y hay que tener Anaideia, ¿se acuerdan? Anacaso, ¿qué es? Esa convicción, esa fuerza para ir a las calles y traer a la gente a Cristo. el que no tiene anacaso le cuesta ir a predicar, le cuesta ir a dar la célula, le cuesta hacer la obra de Dios porque no tiene esa convicción, ese anacaso, esa fuerza de adentro que te lleva a predicar. Es el momento, esa palabra griega se usa en Lucas cuando Dios le dice vayan a las calles, ¿a dónde tenían que ir? vayan a las calles y tráiganlo a mi casa porque mi casa se tiene que llenar. Las casas de Dios no tienen que estar vacías como mostraba mi esposo hoy a la mañana, las casas de Dios tienen que estar llenas y después una segunda vez, un segundo culto se tiene que llenar de nuevo y después otro más se tiene que volver a llenar hasta que no das más. Nosotros en nuestra iglesia ya no damos más, tenemos cinco cultos por domingo, hasta acá necesitamos estar en este lugar pero esto también lo tenemos que llenar varias veces, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos allá a ver toda la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Aleluya. Necesitamos tener el viazo, el viazo cual era esa violencia, ese ímpetu que te saca de la comodidad, del no puedo, del no sé, quizás, ya voy a ver, voy a orar a ver qué me dice Dios, el viazo es esa violencia en el espíritu para hacerla, esa impetuosidad para hacer la obra de Dios y hay que tener Anaideia, que es Anaideia, no me avergüenzo de nada, se usa cuando fue, dice el amigo inoportuno a medianoche a pedir ayuda para comer porque recibió invitados, ahí dice, se fue con Anaideia, se fue con insistencia, se fue sin vergüenza, se fue sin tenerle miedo a nada ni a nadie, ese es el líder que tiene éxito, que tiene cosecha, que crece, que es exitoso en el reino de Dios, ¿cuántos me dicen amén, quiero Anaideia? No tienen vergüenza cuando van a consolidar, cuando van a dar una célula, sino que se van con ese ímpetu espiritual y después para tener ser exitoso necesitamos ser un líder de la segunda milla, ¿se acuerdan? No te compares con el que hace una milla, el que hace una milla es el que hace lo que tenía que hacer y a la Biblia ese le llama siervo inútil, lo que tenías que hacer hiciste, te llamé a abrir una célula, la abriste, pero no hiciste más nada, te abrí, te llamé a ser un mentor, bárbaro, pero te quedaste ahí, te llamé a ser un pastor, bárbaro, pero ¿qué hiciste? ¿qué te quedaste ahí? Necesitamos la segunda milla, esos son los obreros que tienen éxito en lo que hacen, aún en lo secular, los empleados de la segunda milla son los que progresan, los que son puestos en mayores lugares, ¿cuánto más en el reino de Dios? Por algo Jesús enseñó, que el obrero de los últimos tiempos tiene que ser el obrero de la segunda milla, diga conmigo la segunda milla, y ahora les quiero hablar de el arte de delegar, primero tenemos que ser buenos líderes, pero para eso tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a levantar líderes, y usted me va a decir, ¿cuántos maestros de células hay acá, le haganme así para que yo los vea desde acá? así, bien, bien, bien así la mano, hay muchos, gloria a Dios, ¿y cuántos de todos esos maestros ya son mentores? Hagan así, a ver, genial, ¿cuántos son pastores o pastores de iglesia? Háganme así, por favor, bien, gloria a Dios, nadie sale de esta orden de Dios. ¿Ustedes saben que levantar líderes es una orden de Dios? Muchas veces tenemos de que, bueno, voy a orar a ver qué estrategia me da Dios, voy a ver qué hago si me pongo a ser discipulados, voy a ver si levanto obreros, voy a pensarlo, voy a orar, voy a ayunar, y voy a ver, a mí no me convence esto porque otros dicen, a mí no me fue bien, cuando quise levantar obreros no me fue bien, tuve problemas, otros dicen, me dividieron la iglesia, yo no quiero más líderes, otros dicen, levanté un líder de célula y al final me llevó toda la gente de mi red allá, entonces se argumentan, yo creo que el peor enemigo de levantar liderazgo es el mismo diablo, él es el que no quiere que levantemos liderazgo, porque esos son los que van a ser la gran cosecha final, amén, fíjense lo que dice el libro de éxodo capítulo 18, desde el versículo 17 en adelante, quiero que ponga toda su atención en esto, en segunda de timoteo capítulo 2 versículo 2, le dice Pablo a timoteo, te encarezco, te pido, es un mandamiento, yo te ordeno que levantes y que enseñes esto a personas y que ellos a su vez vuelvan a enseñar a otros, es decir, fíjense, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros en tono imperativo, no es una opción, el mismo Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20 que dice, hagan discípulos, él nos dio una posibilidad de duda, él nos dio alguna posibilidad de a ver, voy a ver si lo hago o no, dice, por tanto, id y acept discípulos, no nos dejó opción, no nos dijo si quieren, si les gusta el método, si están de acuerdo, hacelo cuando tengas ganas, ¿qué dijo él? Hagan, decí conmigo fuerte, hagan, hagan, decíle al de al lado, hace discípulos, te guste o no, tenés que obedecer a Jesús, algunos dicen ir por todo el mundo, prediquen el evangelio, y todo el que se ha bautizado será salvo, qué hermoso versículo ese, pero nos olvidamos la primera parte, es un tono imperativo de Cristo, hagan, y hagan es hagan, así como cuando dijo diez men, diez men, listo, no hay cuestión, no hay pregunta, no hay nada, vos hacé lo que Dios te dice que hagas y punto, te dice orad, oren, qué tenemos que hacer, orar, alguien pregunta, pero señor, no sé si voy a orar, quizás Dios me diga, no me gusta orar, voy a adorar, voy a leer la Biblia, pero no voy a orar, uno no se pone en ese papel porque sabe que nosotros terminamos mal, entonces si él dice orar, nadie cuestiona, oremos, porque Jesús lo dijo, porque Jesús lo hizo y porque Jesús lo dijo, punto, bueno, de la misma manera el señor habló de discípulas, de levantar discípulos y los discípulos no son alumnos que voy a enseñarle teología, discípulos para Cristo eran personas que él les enseñaba y los enviaba, les enseñaba y los enviaba a levantar una célula, a ir a una aldea, a atender familias, ¿cuántos están de acuerdo conmigo me dicen amén y fíjense que esto ya empezó con Moisés, éxodo capítulo 18 en la versión NTV, ok, desde el versículo 17 en adelante, dice, no está bien lo que estás haciendo, santo, fíjense si Dios les está diciendo eso a ustedes, no está bien lo que estás haciendo, le respondió el suegro, acá está hablando Getro, pero después vemos que Jehová le habla a Moisés para que haga exactamente lo que Getro le está diciendo, dice, no está bien lo que estás haciendo, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña, tú, la tarea es demasiado pesada para ti, no lo puedes desempeñar tú solo, levantamos obreros, hacemos discipulados, levantamos líderes, levantamos discípulos, no es una opción, diga conmigo no es una opción, si no lo estás haciendo, este versículo es para vos, si no estás levantando discípulos, si no estás discipulando a nadie, no estás levantando líderes, este versículo es para vos, dice, no está bien lo que estás haciendo, pues te cansas tú y cansas a la gente que te acompaña, la tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo, oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo, tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen, a ellos los deben instruir en las leyes, en las enseñanzas de Dios, en que conozcan y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir, elige tú mismo entre el pueblo, no era Dios el que iba poniéndole un fueguito en la cabeza a cada uno, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malhabidas y nómbralos como oficiales sobre mil, cien, cincuenta y diez, que tenía que hacer armar grupos de personas y de liderazgo, serán ellos los que sirvan como jueces, es decir, como líderes de tiempo completo atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles de los que traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar al pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como oficiales sobre mil, cien, cincuenta y diez. Puso hombres capaces y los puso al frente de estos grupos. Estos oficiales servían como jueces a tiempo completo atendiendo los casos sencillos, etcétera, etcétera, etcétera. Primera cosa que tenemos que entender, la primera parte del versículo dice no podés hacer solo. Si vos querés una gran cosecha, si vos querés una gran iglesia, si vos querés un gran ministerio, aún hablando de célula que es lo más pequeño en el ministerio, aún si vos querés hacer crecer tu célula o querés más células, necesitas levantar estos líderes que te van a ayudar a hacer la obra de Dios. Dice no podés hacerlo solo, te cansás y encima de eso le dice no está bien lo que estás haciendo. Esto es muy fuerte, si no estás levantando liderazgo, Dios no le gusta lo que estás haciendo en el ministerio. Es muy fuerte, ¿no? ¿Cuántos me dicen amén? Después dice enseñenles los líderes no vienen ni vinimos nosotros hechos a los líderes hay que formarlos, amarlos, enseñarles, enseñarles la Biblia, enseñarles las cosas de la vida, enseñarles las cosas del ministerio, enseñarles a liderar, enseñarles a hacer una célula, programado y se va haciendo y se los va guiando enseñando así como un hijo a los hijos le tenemos que enseñar hasta agarrar el tenedor cómo va a comer que se tienen que lavar las manos cómo va a ir al baño todo tenemos que enseñar todo de los más detalles más chiquitos enseñarles la palabra enseñarles las cosas de Dios las cosas del ministerio y van sin querer hasta que va a la escuela en la escuela primero no saben agarrar un lápiz después empiezan a escribir después empiezan a hacer la tarea hay que supervisar la tarea a ver cómo las hizo que las haga solo que sea responsable enseñamos responsabilidad enseñamos es lo mismo lo que vos tenés que hacer con un líder en el área del ministerio no están hechos hay que enseñarles decirle al lado tenés que tener la paciencia y el amor y la sabiduría para enseñarlos y después confiar en ellos para que puedan levantarse como líderes no se van a levantar de un día al otro como mentores pero van a empezar a ser una casita de paz primero te van a acompañar a consolidar a alguien después te van a acompañar a tus células y después ya lo vas a dejar solo y después va a seguir solo y después va a levantar líderes y después va a ser un gran mentor cuantos dicen amén aleluya dice que lo que armó después armó grupos armó grupos grupos de trabajo y se armó grupos de a mil de a cien de a cincuenta y de a diez que son los grupos grupos de trabajo grupos de célula grupos de disipulado para mi esto una representativa una representatividad de la visión de la escalera ministerial de cómo trabajar de las líneas de autoridades que tenemos que tener no podemos armar si yo tuviera en este momento no sé tenemos creo que seis mil células si las seis mil células estarían todos dependientes de mí sería un caos pero tenemos líneas de autoridad tenemos una escalera ministerial donde están estamos nosotros con mi esposo están mis pastores está el equipo pastoral después están los ministros están los consejeros pastorales después están los mentores de doce después están los mentores de seis después están los líderes de célula después están los guías de casas de paz que son los más novatos de todos son los más los líderes bebés que tienen que seguir creciendo y cada uno reporta cada uno responde que es lo que Dios hizo con Moisés los hizo poner en grupos y en líneas de autoridad tu iglesia tiene que funcionar en grupos métete a hacer la visión no quieras inventar una rueda cuadrada si ya encontramos la rueda redonda que funciona trabaja en eso y ya metele pata amén poné primera poné segunda poné tercera y metele velocidad ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios Jehová en números 10 él mismo le habla a Moisés en 1136 él mismo habla dice Jehová dijo a Moisés y después de hacer todo esto Dios le da instrucciones para el ungimiento de esas personas a las personas hay que ungirles a las personas hay que delegarles la autoridad a los líderes desde el más chiquito desde los maestros hay que delegarles autoridad en la iglesia tenemos unciones de mentores unciones de mentores de 12 de consejeros pastorales de ministros de pastores en cada escalón o si alguno crece de nivel también hay ungimiento son delegaciones de autoridad para que se pueda trabajar en un orden espiritual me dicen amén me están entendiendo trabajamos y como hacemos la unción fíjense números 11 versículos 16 reúneme 70 varones de los ancianos que eran líderes de autoridad con influencias en Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y son principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo yo descenderé hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú sola tráelos al tabernáculo símbolo símbolo de la iglesia tráelos al tabernáculo que queden allí que esperen ahí diga conmigo esperen el proceso el momento el tiempo que el líder diga acá nosotros somos muy apurados así que no van a esperar mucho esperen contigo estén en la iglesia y dice contigo es decir tiene que ser gente que está con nosotros con el líder tiene que estar cerca tiene que estar pegado tiene que estar en buen vínculo con sus líderes y sobre ellos dice Dios pondré mi espíritu cuando uno pone el aceite de unción en un líder delegando autoridad es un acto profético y es un acto espiritual aunque uno lo ve lo dice ah bueno una unción más una unción menos no es un acto espiritual de ungimiento donde el espíritu santo sella esa persona para el liderazgo me dicen amén hay que tener muy en claro lo que es la línea de autoridad en un trabajo de la visión hay que tener con claridad y con mucho respeto y trabajar con una línea de autoridad que es la línea de autoridad lo que les decía recién desde el pastor van descendiendo a las diferentes líderes según su autoridad según hasta dónde se le delegó esa autoridad lo que hay que tener en claro es cómo manejamos la fidelidad y la lealtad la lealtad de un líder le debe primero al de mayor autoridad en la escalera del liderazgo es decir como a veces pasa y nos va a pasar a cualquiera nos puede llegar a pasar a nosotros nos pasó muchísimas veces se va un mentor o porque se muere un mentor o porque cayó en pecado o porque cayó en rebeldía y dejó el ministerio quedan todos los pollitos dando vuelta quedan todos los líderes suyos sin ese mentor entonces los líderes como son a lo mejor nuevos no conocen del todo la palabra de Dios se confunden y dicen ¿qué hago? porque este líder si fue rebeldía está en manipulación entonces los va a querer manipular seguime a mí vos me tenés que ser fiel a mí porque yo soy tu mentor porque yo me fui a consolidarte y los líderes o las ovejitas se confunden y dicen a ver ¿a quién le debo autoridad? algunos hasta vinieron a hablar conmigo me dicen pastor ¿con quién me tengo que ir? yo no entiendo nada de esto me da una pena me corta el corazón así porque digo Dios mío como están hiriendo al pueblo de Dios pero bueno son cosas que pasan y hay que resolverlas hablo con esa persona y le digo los papás de la casa somos nosotros mi esposo y yo y nosotros estamos acá en la iglesia y no nos vamos a mover y no te voy a desproteger vos estás bajo mi cobertura y bajo mi protección quedate tranquila porque esta es tu casa espiritual amén entonces necesitamos entender necesitamos entender las líneas de autoridad yo me debo lealtad a la máxima autoridad y de ahí para abajo no al revés no de abajo para arriba ¿cuántos me entienden esto y me dicen amén? así como si hacemos el plano completo mi mayor 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 autoridad es Cristo primero fidelidad a Cristo y a su palabra y a sus mandamientos de fidelidad y de obediencia y de ahí para abajo de arriba para abajo es la línea de autoridad necesitamos entender esta palabra necesitamos entender que el Señor nos manda a levantar liderazgo dice que tiene que ver para mí esto tiene que ver demasiado nosotros tenemos una carga muy fuerte y sé que muchos de ustedes lo tienen porque están comprendiendo la temporada espiritual que estamos viviendo están comprendiendo que la temporada espiritual que estamos viviendo es ya la de los últimos tiempos es ya la del avivamiento es ya la de la cosecha la gran cosecha le llama al Señor de los últimos tiempos el gran avivamiento final el Señor no viene a buscar una iglesia de 100 personas el Señor viene a buscar iglesias de miles y miles y miles él es el rey de los cielos él no va a venir a buscar pocos él va a venir a buscar mucho ¿cuántos dicen amén? necesitamos levantar esos obreros si usted tiene carga por esa cosecha usted va a entender lo que le estoy diciendo y Jesús dijo y Dios dijo y lo dice la palabra de Dios que hay que levantar obreros hay que trabajar en levantar obreros en disipular las personas hay que aprender a delegar el ministerio hay que aprender a delegar y a trabajar necesitamos aprender a ser líderes esos líderes exitosos que hablábamos el otro día esos líderes de crecimiento y tenemos que entender que nosotros como líderes tenemos que trabajar y levantar la máxima cantidad de líderes y obreros que usted pueda levantar si sos un líder de célula entendé esta palabra y levantá líderes ay pero no yo me voy a encargar de la cocina no más está bien que hagas eso está hermoso que sirvas a Dios ni un vaso de agua va a dejar de recompensarte el Señor pero esa no es la voluntad final de Dios la voluntad final de Dios es hacer líderes no está bien lo que estás haciendo no está bien que trabajes tú solo necesitamos levantar esos ejércitos de líderes si sos un líder de jóvenes si sos un pastor de jóvenes tenés que entender que tenés que levantar un ejército de jóvenes no que vengan a adorar y a saltar únicamente en el altar sino levanta un ejército de líderes si sos un mentor si sos persona de trabajo en tu iglesia que lindo que trabajes y le ayudes a tu pastor pero tenés que levantar obreros pastores si están haciendo cultos ungidos de fuego si están haciendo muchas actividades pero no estás levantando líderes no te olvides de esta palabra no está bien lo que estás haciendo no está bien que trabajes tú solo y le hablo a las pastoras que mi esposo lo haga el pastor lo está haciendo él él es el pastor de la iglesia que lo haga él yo me voy a encargar de hacer las empanadas yo me voy a encargar de los niños esta palabra es para vos mujer esta es palabra para vos pastora esta es palabra para vos líder mujer mentoras este es el trabajo para vos esta palabra también es para vos y te dice no estás está bien lo que estás haciendo mujer de Dios no está bien que no estés levantando liderazgo todos los que entienden esta palabra el señor me puso en mi corazón esto que ore que les dé la palabra y que oremos por una unción para levantar líderes nosotros nosotros aprendimos a levantar líderes a partir de un pastor que llegó el pastor de Corea que llegó a tener un millón de miembros y él trabajaba con este tema de trabajo de liderazgo y de células y yo te puedo dar hasta donde yo tengo y quiero compartirte lo que tenemos con mi esposo siempre tuvimos un ministerio muy generoso hasta donde Dios nos daba tomen todo agarren todo porque se va a multiplicar después y en esta tarde el Señor me mandó a orar por ustedes para poder orar y decir Señor que la unción que hay en esta casa y en este ministerio venga sobre ustedes para levantar líderes que se vaya toda frustración todo argumento llegamos a tener cuatro mil novecientos veinte líderes hasta el momento y yo quiero por lo menos hasta ahí te doy ponete de pie y yo quiero orar en el nombre de Jesús se puede mucho más conozco iglesias que tienen muchos miles de más muchos miles de líderes más el que quiere levantar líderes levanten sus manos donde están y díganle pídanle al Señor primero que nada la unción para levantar esos líderes pídanle a Dios la unción para levantar esos líderes pídanle a Dios la unción Señor decirle yo quiero levantar el liderazgo en mi iglesia yo quiero levantar mis primeros cincuenta líderes antes de fin de año yo quiero levantar mis primeros cien líderes yo quiero levantar mis primeros trescientos líderes yo quiero levantar los primeros quinientos líderes en la iglesia yo quiero levantar mis primeros mil líderes en la iglesia todo se hace con el Espíritu Santo pero vos tenés que hacerlo vos tenés que hacerlo con Moisés después vino el Espíritu Santo y puso el sello de la unción sobre ellos pero vos tenés que hacer el trabajo vas con la unción pero el trabajo es tuyo si no levantas líderes es porque vos no querés levantar es porque vos no te comprometés con el levantar el liderazgo los líderes como todos los hijos hay dolores de cabeza pastor hay dolores de cabeza mentores es claro que sí todos los hijos nos dan algunos dolorcitos de cabeza de tanto en tanto pero que hermosos que son que hermosos que son cuánto se alegra nuestro corazón con nuestros hijos son más las alegrías las satisfacciones el compartir el verlos el tenerlos el ver cómo crecen cómo son cómo se desarrollan esa misma sensación siento yo con mis líderes con mis mentores con mis pastores yo los vi llegar yo los vi llegar a todos ellos yo los vi llegar a la iglesia yo los vi llegar bajo un dolor una frustración la mayoría de ellos llegaban acabados frustrados y hoy los veo como ellos levantan a tantos como ellos aman a su gente porque ellos estuvieron en la misma es hermoso el liderazgo es hermoso es hermoso ver los líderes amo los cultos de unción de líderes en mi iglesia son los más lindos para mí veo gente que pasa a ungirse y le miro la carita y no puedo creer que sea esa persona que yo los vi llegar al altar cuando hicieron los llamados llegaron con pinta de drogadictos llegaron con pinta de cualquier cosa y ahí pasan a ungirse hombres hombrecitos mujeres hermosas y digo Dios mío si no hubiesen sido disimulados hoy no estarían aquí felices ellos porque tienen frutos porque están predicando porque levantaron a otros porque se están extendiendo en el espíritu hacer discípulos es la tarea más hermosa y más dulce así como ser mamá levantate entender lo que entendía Jesús de levantar líderes entender la dulce tarea de desarrollar ese liderazgo de levantar esa gente de amarlos el corazón se te llena de amor por ellos la iglesia necesita ser disipulada la iglesia necesita levantes obreros la iglesia necesita que ustedes se multipliquen por mil por dos mil obreros se imaginan lo que sería oh rey de gloria decirle señor quiero discípulos decirle señor quiero maestros de células quiero Dios mío quiero esos mentores quiero que se levante esa gente a llevar adelante Dios mío ayúdame dame el arte el arte dice la Biblia que los pastoreó con la pericia de sus manos decirle Dios mío dame esos líderes mostrame esos líderes guiame a esos líderes pone esos líderes que los vea que los detecte que los llame que los pueda disimular Dios mío y que se levanten que sean las columnas de la iglesia Siento en mi corazón hacer algo en esta mañana los pastores no pasen levanten sus manos donde están los varones y las mujeres yo quiero que pasen aquí son las que menos disipulan son las que menos se animan a liderar pastoras tienen que levantarse a disipular su iglesia tienen que levantarse a disipular esas mujeres tienen que levantar esas maestras esas células esas mentoras así como edificaron su casa así como edifican hoy sus hijos que hacen que no están levantando hijos en el mundo espiritual que hacen que no levantan líderes díganle mujeres yo quiero disipular a mi gente yo quiero disipular a mi iglesia yo quiero disipular a mis mujeres la iglesia se tiene que levantar y las mujeres cuando disipulan disipulan rápido en poco tiempo levanta el liderazgo hay una gracia sobre las mujeres yo creo que es el vientre maternal hay un vientre espiritual en vos para levantar esas mujeres las que realmente quieren levanten sus manos toda otra mujer que quiera pasar para levantar líderes pasen aquí adelante si vos sos mentora vos tenés que levantar líderes ahora Dios mío ahora Dios mío fluye fluye Dios mío fluye Dios mío fluye Señor levanten sus manos marones oren por estas mujeres también después oro por ustedes el diablo se encargó el diablo se encargó de hacernos creer que hacemos mejores las empanadas de la iglesia que atendemos mejor a los niños y que no sabemos hacer disipulados todas las mujeres de mi equipo pastoral las pastoras y la de mi equipo pastoral por favor estén orando por estas pastoras mi equipo pastoral es experto en levantar líderes vengan a orar por favor las mujeres ellas levantan cientos y decenas de discípulas de maestras de células de mentoras de mentoras de doce Dios mío ahora oramos oramos en lenguas todos los que están allá oramos en lenguas en lenguas en lenguas tiene que venir acá porque aquí va a nacer este es un momento de nacimiento Dios está haciendo nacer ministerios está haciendo nacer está haciendo nacer siendo en el espíritu Dios está haciendo nacer nacer equipos de líderes equipos de discipulados equipo de maestros de células equipos 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 se está gestando en el vientre espiritual ahora orri marabasaya orri marabasaya orri mirabashi toro bo soya ahora ahora Dios mío ahora Dios mío levanten 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 comprometanse con Dios ahora a discipular a levantar líderes a levantar líderes que prediquen que sirvan que consoliden ahora que discipulen a otros oshalabarabarabasaya ahora 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 Dios mío ahora Dios mío ahora Dios mío todas dame volumen ahora Señor ahora Dios mío ahora Dios mío ahora pedile a Dios pedile al Espíritu Santo el Espíritu Santo está escuchando está escuchando está escuchando está escuchando está escuchando rindamá llorabarabarayasaya ahora 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 Dios mío ahora Dios mío ahora Dios mío ahora Dios mío decenas miles decenas y miles ahora llorabarabarabarayasaya en el nombre de Jesús de Nazaret ahora ahora Dios mío las mujeres reciben las mujeres reciben las mujeres reciben esta unción las mujeres reciben esta revelación esta revelación esta revelación esta revelación fluye fluye Dios mío fluye fuego ahora recibí la unción recibí la unción siento que hay gente que está chupando la unción reciban ahora tomen la unción tomen la unción tomen la revelación tomen la revelación ahora tomen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret ahora Dios mío 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 mujeres 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 ustedes no están únicamente para ayudarle al esposo para plancharle las camisas que no dejen de hacerlo o para decirles que encantan el culto Dios las levantó como generalas en el lugar donde están ustedes son generales de su iglesia junto con su esposo junto a sus cabezas pero ustedes son generales también ahora Dios mío en el nombre de Jesucristo dejen de dar vueltas dejen de ponerse argumentos de debilidades ustedes son las mujeres de los últimos tiempos ustedes van a levantar esas mujeres que son obreros de los últimos tiempos en el nombre de Jesús ahora cientos y cientos y cientos y cientos de discípulas mujeres ahora Padre Marcela recibí la unción en el nombre de Jesús ahora Señor ahora Dios mío ahora Dios mío ahora Padre levanten levantan 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 esas mujeres levantan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo ahora más 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 nombre de Jesucristo levanten ahora 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 Dios mío ahora Señor siento de parte de Dios hacer algo oh ya la mala rama saia varones del equipo pastoral vengan corriendo 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 los varones del equipo pastoral ahora ahora los varones del equipo pastoral vengan acá vengan rápido por favor chicos por favor por favor amados vengan rápido un túnel hagan un túnel ahí un túnel ahora 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 en el nombre de Jesús 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 oh dará masaya las consejeras pastorales que hayan acá vengan a ayudarnos por favor consejeras pastorales vengan vengan a ayudarme por favor aquí con las las mentoras de 12 por favor vengan a ayudarme a orar acá ahora Señor escuchen 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 lo que vamos a hacer escuchen lo que vamos a hacer mujeres hagan una fila entran por allá pasan por el túnel de la unción acá si es unción para levantar discípulas que sirvan a Dios en las células amén no es otra unción las unciones son direccionadas esa unción que quiere póngase en fila allá me ayudan allá lo sugieres rápido aleluya salida aleluya organícenme vénganse acá rápido pónganse en túnel acá acá ahora empiecen a pasar corriendo pasen pasen corriendo por favor porque no tengo tiempo me estoy tomando tiempo ahora 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 pasen pasen ahora pasen 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 para levantar líderes Oren para que levanten líderes, que levanten líderes, 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 fuego para el liderazgo, fuego para el liderazgo, ahora, 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 otra mamá nada más, si todo lo soya, ahora, 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 ¡Fuego para el liderazgo! ¡Fuego para el discipulado! ¡Fuego para levantar equipos de líderes! fuego, fuego, fuego Dios mío ahora, ahora, fuego para el liderazgo, fuego, fuego ahora, fuego para el liderazgo, fuego, 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 fuego para el liderazgo, fuego, fuego para el liderazgo, ahora, 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 ahora Dios, fuego para el liderazgo, y y y ahora no 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 Y temor de Dios Fuego santo Manténme abierto Compasión y temor De Dios Fuego santo Manténme abierto Compasión y temor De Dios Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste Quiero entregarte Hoy derramarás Tu espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste Quiero entregarte Hoy derramarás Tu espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste Quiero entregarte Hoy derramarás Tu espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste Quiero entregarte Hoy derramarás Tu espíritu Y tus hijos profetizarán Y tus hijos profetizan Esa unción en el aire ¡Vamos! ¡Vamos! La puedo sentir Y ese poder Tienen las seis mil células Amén Fíjense lo que es el discipulado ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que es! Claro no es un día para el otro Pero en un año Podés lograr mucho En dos podés lograr mucho En tres podés lograr mucho En cinco podés lograr mucho En diez años podés lograr esto Amén Amén Levanten sus manos Dejen que las mujeres reciban acá Y ahora levanten ustedes sus manos Yo quiero orar Ustedes son la cabeza de la iglesia Cuando la visión está en ustedes Cuando la visión nace en ustedes hombres Cuando la visión nace en ustedes Fuego Fuego sobre ustedes Ahora 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 Puedo llegar Todo 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 La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Y esa unción llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Y esa unción llevó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y esa unción llevó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Amados pastores Amados pastores Ellos que están orando ahí Son los que sostienen las 6500 células que hay en la iglesia Ellos que están ahí Los amo con todo mi corazón Porque sin ellos yo no podría estar haciendo nada Y ellos saben que los amamos como hijos Saben que damos todo lo que tenemos por ellos Los amamos Y ellos saben que los amamos Y que los necesitamos Para hacer la visión Que ellos son nuestras fuerzas Que ellos son nuestras manos Que la visión se les despierte por favor Si estos se les despiertan ustedes Ustedes son la cabeza Ustedes son la cabeza del ministerio Ustedes son la cabeza del hogar Ustedes son las cabezas Del ministerio, de la iglesia Del liderazgo, de la red Que están llevando adelante Ustedes son la cabeza del hogar Ustedes son las cabezas Ustedes son esas cabezas No hagan un millón No hagan un millón de cosas Ustedes son las cabezas del hogar Ustedes son las cabezas del hogar Ustedes son las cabezas del hogar El que trajo la visión A mi casa, a nuestra iglesia Fue mi esposo Yo le decía Vos estás loco A vos te picó un mosquito en la cabeza Eso es imposible No me hinches Hacelo vos Pero él tenía la visión Y él la impuso en la iglesia Y nos fue disipulando Hasta a mí me disipuló Pero tiene que nacer en ustedes Ustedes son la cabeza Y Dios respeta el orden Dios no le va a dar la visión A su mujer Para que se pelee con usted Ustedes tienen que tener la visión Ustedes tienen que visualizar y ver Ustedes tienen que visualizar El equipo que están levantando Los que tienen la mujer al lado Ellas son unas generalas Que le van a ayudar Pedile al Señor en este momento ¿Cuántos querés tener este año? Sé coherente Pero pedile con fe Pedile dentro de una fe coherente Con todo lo que podés hacer A ver En un año podés hacer Tres, cuatro escuelas de líderes Completas Con todos los niveles Perfecto De ahí cuánto podés hacer Ponete Sos perito arquitecto varón Tenés que ser un perito arquitecto Diseñá tus planes En el nombre de Jesús Ahora los mentores Conviértanse en mentores de 12 En consejeros En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora Señor Ahora mi Padre Ahora mi Dios Ahora fluye Fluye Dios Fluye sobre estos hombres Fluye sobre estos varones Señor Fluye en el nombre de Jesucristo de Nazaret Fluye Padre Fluye ahora Fluye Rey de Gloria En el nombre de Cristo Jesús Fluye Dios Fluye Dios Fluye Dios Si amada maya No vamos yo Amanda la vasalla Ahora Dios mío El Espíritu Santo Está unquiéndonos Ahora sí siento Que Dios Nos está unquiéndonos Ahora siento Que el Espíritu Santo Nos está unquiéndonos Oh Ya la va la vasalla Ahora Ahora Dios Ahora Padre En el nombre de Jesús Imparte Señor Imparte 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 esa sabiduría Imparte Señor Ahora Fuego del Espíritu Santo Ahora Fuego del Espíritu de Dios Ahora Fuego del Espíritu de Dios Ahora Fuego del Espíritu de Dios Ahora Fuego del Espíritu Señor Hombre, Señor, apasionado por el liderazgo Hombre que se apasiona A levantar obreros Líderes, Señor, en el nombre poderoso De Jesús, úngelo, Señor Úngelo, úngelo Úngelo, Señor, úngelo Úngelo, Señor, úngelo, Dios mío Úngelo, úngelo Por poderes los hombres Úngelo, Señor, a cada obrero Úngelo, pastores, úngelo, Dios mío Para que tu gloria Tu poder en evangelio Siga, Señor Padre, tendiéndose sobre cada nación Sobre cada provincia Sobre cada ciudad Tócalo, tócalo, Dios mío Tócalo, Dios mío Tócalo, Dios mío Tócalo, fuego del Espíritu de Dios Ahora Señor, ahora Unción de crecimiento Te vas a multiplicar Vas a crecer Aleluya Reyes saldrán de tus lomos Y conjunto de reyes Ahí viene, viene, viene La unción de crecimiento De expansión Ahora Ahora, 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 ahora La gloria de Dios Ahora sobre tu vida La gloria de Dios La gloria de Dios Ahora manifestando su poder Su poder, su poder Su poder Ahora, ahora se está desatando El ADN de la multiplicación ¿Cuántos lo quieren? Ahí está Recíbalo, recíbalo, recíbalo Fuego, fuego, fuego Fuego de crecimiento Tu ministerio no va a ser el mismo Tu iglesia, tu iglesia no va a ser la misma Tu célula, tus líderes no van a ser lo mismo En el nombre de Jesús de Nazaret Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Más, 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 más Más, más, más Unción de crecimiento Unción de expansión Ahora te vas a extender al norte, al sur, al este y al oído. Me uno a estos hombres de Dios para pedir que nos rodees de valientes, que levantes valientes a nuestro alrededor y comiences a levantar un ejército de hombres y mujeres dóciles para ser formados. Y declaro que por el fruto del disipulado y la formación, ellos serán leales, fieles, carácter firme, obedientes, dóciles a la palabra y muy eficaces y eficientes para hacer la tarea de Dios. En el nombre de Jesús, una nueva generación de líderes. Una nueva generación de líderes. Una nueva generación de líderes. Pastor Gabriel, una nueva generación de líderes que los va a empujar al crecimiento. Ustedes le ponen la dirección, la fuerza y ellos van a correr. Poder, declaro ese fuego ahora en todo Uruguay. Ahora, poder, 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 poder de Dios. Viene un manto de sabiduría. Viene un manto de influencia. Viene un manto de poder. Para establecer líderes, hombres y mujeres de peso y de autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fuego sobre ellos. Fuego sobre este liderazgo. Fuego sobre este liderazgo. Más, más, más. Fuego sobre este liderazgo. Ahora, 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 ahora. Dios pondrá personas nuevitas Que el Señor las ve y las llama como evangelistas Apóstoles, profetas, muchos, muchos pastores Muchos maestros de la palabra con el Espíritu Va a ser muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Liderazgo con sus células Personas que quieren servir al Señor extraordinariamente Declaro ese poder, declaro ese fuego, declaro esa autoridad Declaro esa autoridad Ahora, 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 ahora Ahí llega, ahí llega, ahí llega Ahí llega, ahí llega, ahí llega Más, 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 más Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego sobre Dios Fuego Amados, no se olviden que la clave es creerle a Dios Fe, fe, es decir Señor, dame un valiente Y te va a mandarnos disipularlo, formalo Y vas a ver levantarse un mata gigantes En el nombre de Jesús Lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver, lo van a ver Veo crecimiento Veo crecimiento Veo crecimiento Veo crecimiento Veo crecimiento Puedo ver crecimiento Impresionante crecimiento Allá también Veo crecimiento, 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 crecimiento Veo, 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 veo crecimiento Más Más Más, más, más